Lo que va a venir, es broma, porque el dinero va a venir de Europa, que nos va a asfixiar, nos va a asfixiar, vamos a tener que decirle a la Merkel, ya no mandes más, que nos va a convertir en viciosos, ya es suficiente, guarda otro poco para otra coronavirus de epidemia dentro de unos años. No mandes más dinero, que esto es una alegría, hay que animarse, no tengáis miedo, el futuro se ocupará de sí mismo, ocúpate tú del presente.